Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia a todos los medios de comunicación que están presentes. Esta conferencia de prensa ha sido convocada, le hemos invitado realmente a los medios de comunicación de nuestro país para dar a conocer una noticia realmente muy importante para la economía nacional. El día de la fecha, muy temprano, hemos recibido la información por parte de los representantes del gobierno de la República de China en Taiwán de la decisión de la apertura del mercado taiwanés para nuestro producto carne porcina paraguaya. Esta decisión es de suma trascendencia para el fortalecimiento, el crecimiento de un rubro que puede ser fundamental como un rubro alternativo de producción para nuestros granjeros de toda la República y al mismo tiempo para el fortalecimiento de la industria de la carne porcina. Este proceso ha durado un tiempo y ha merecido el esfuerzo de muchas instituciones de manera conjunta. Hemos trabajado desde hace ya varios años, varios meses, de manera conjunta con representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio Nacional de Salud Animal, SENAXA, de la Cancillería Nacional, para obtener el resultado final de la apertura de un mercado que es mercado de referencia en el mundo en la carne porcina. El mercado de Taiwán consume 900 mil toneladas de carne porcina al año y es un mercado que por sus altos estándares de requerimiento sanitario es un mercado de referencia para abrir otros mercados para nuestros productos carne porcina en el mundo. Con esta decisión que nos llevó a idas y venidas, a misiones a Taiwán, a entrevistas inclusive con la señora Presidenta de la República de China en Taiwán cuando estuvimos en marzo pasado, hablándole a ella directamente de la importancia para el Paraguay de esta apertura. Con esta decisión que mereció un trabajo de nuestros técnicos, de las autoridades, de manera articulada, del sistema intergubernamental y del sector privado paraguayo, porque todos lo hemos hecho juntos, realmente hoy celebramos esta decisión porque esto va a finalmente repercutir en un mejoramiento de las condiciones y oportunidades de una vida mejor a los productores, a los granjeros y finalmente también en el fortalecimiento de todo el sistema industrial que industrializando, valga la redundancia, la carne porcina con valor agregado Paraguay va a llegar a más mercados en todo el mundo. Así que ofrezco el uso de la palabra aquí a mi colega, señor Ministro de Agricultura y Ganadería, que también quiere referirse a este hecho tan importante. Muchas gracias, Ministro. Nos celebramos hoy la noticia que nos dio el gobierno de Taiwán de la apertura oficial del mercado para carne bovina, perdón, para carne porcina del Paraguay, hecho sumamente relevante, por lo cual es una muestra de las buenas relaciones primero que tenemos entre ambos países, un agradecimiento a los esfuerzos realizados casi de manera personal por el señor embajador de la República China, Taiwán en Paraguay. También felicitar a los técnicos de nuestro servicio oficial, a los miembros de la Cámara Paraguaya de Productores de Carne porcina, en un esfuerzo conjunto, entre todos se ha logrado este importante éxito, este importante logro. Paraguay, en pocos años en lo que se refiere a la carne bovina, ha pasado, este año estaremos alcanzando casi 300 millones de dólares de exportación, el doble del año anterior, y esperamos que con la carne porcina podamos tener el mismo desempeño. Tenemos un producto de primera calidad que creo que va a tener una aceptación rápida por el mercado taiwanés. Este es un mercado importante, ya lo ha mencionado el ministro Castiglioni, consumen alrededor de 900 mil toneladas de carne porcina al año, de los cuales están importando un 10% de ese volumen que representa un mercado potencial de alrededor de 250 millones de dólares, lo que es un importante impulso para nuestra industria porcina, donde estamos buscando transformar nuestra proteína vegetal, dándole valor agredado como proteína animal, y con esto es otro logro más del esfuerzo público, privado, y con las buenas relaciones también con nuestros pares de la República China de Taiwán. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al viceministro de Economía e Integración de la Cancillería Nacional, el señor Enrique Franco. Gracias, gracias, ministro. En el mismo sentido, ya lo manifestado, festejamos, celebramos esta apertura, que sobre todo es el esfuerzo de un trabajo de varias instituciones, un trabajo mancomunado, demuestra la calidad de la producción nuestra, como mencionó el ministro Castiglioni, es un mercado de referencia, si bien esperamos también aumentar nuestra exportación en los mismos niveles, en poco tiempo llegamos a ser el tercer exportador de carne bovina, esperamos que con la carne porcina también se abra ese mercado, tenemos mucha esperanza, pero resaltar que es una oportunidad también para muchos productores, no solamente productores, grandes productores, sino también es una oportunidad para un crecimiento de productores menores, o sea, tiene un impacto social en nuestra parte, tiene un impacto de calidad y presencia del Paraguay a nivel internacional, así que nosotros celebramos eso, ministro. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Nosotros estamos a disposición de los señores periodistas, si hay alguna información más que quieran recabar. Ahora se inicia, nosotros queremos, aquí no queremos cupos, queremos exportar todo lo que podamos, pero evidentemente al principio queremos que nos aseguren algunos volúmenes, en este momento se van a empezar a desarrollar mesas concretas para asegurar algunos volúmenes mínimos, de tal manera, así como se hizo con la carne bovina, luego ir creciendo, hasta en este momento ya no tener ningún tipo de cupos y exportar todo lo que podamos. Pero al principio probablemente vamos a solicitar algunos volúmenes mínimos asegurados para nuestra industria, de tal manera que nosotros podamos programar la producción primaria y al mismo tiempo la industrialización de esa producción. ¿Cuál es el volúmenes que tradicionalmente importa la República de Taiwán? El mercado potencial es de 250 millones de dólares. Bueno, tenemos una industria creciente, nuestra capacidad instalada en este momento, no tengo las cifras, pero debe estar en torno a las 40 mil toneladas de carne que podemos nosotros aumentar rápidamente, es una industria que puede crecer muy rápidamente. Tenemos la mejor genética de Sudamérica, Paraguay ha ganado en varios años continuados la mejor genética de cerdos. Con esta apertura de mercados el sector va a tener el impulso necesario también. Tenemos varias industrias nuevas que se están instalando, principalmente en la región de Itapúa y Alto Paraná. Y con esto van a tener ya los incentivos necesarios para seguir creciendo, seguir transformando de esos granos que producimos abundantemente en proteína animal y sobre todo generando mucha mano de obra, mucho derrame social en este inicio de negocios de la carne porcina con Taiwán. Bueno, nosotros hace un par de años el máximo volumen que hemos exportado ha sido de alrededor de 12 mil toneladas. Entonces, creemos que en torno a ese número está la capacidad en este momento de exportación de nuestro producto cárnico, por lo que esos volúmenes que habíamos recién mencionado, esos volúmenes mínimos estarían en torno a estos números que acabo de mencionar. ¿Perdón? No, en este momento ya corresponde a los sectores privados, ya por ejemplo a las industrias de UPISA, por ejemplo, que ya tienen mucha trayectoria y son los que están más adelantados en ese sentido, a tomar contacto, a establecer contacto con los importadores de taiwaneses, para lo cual nosotros vamos a trabajar con nuestra representación en Taiwán para que esto sea lo más rápidamente posible y se empiecen a articular todas las acciones para que en el menor tiempo posible nuestra carne porcina ya esté siendo consumida en Taiwán. ¿Taiwán producen carne de cerdo y ellos por eso también como un ganacero en esta oportunidad? Ellos producen de las 900 mil toneladas, aproximadamente 820 mil toneladas son de producción local taiwanesa. Ellos importan alrededor de 80 mil toneladas al año. Dentro de esas 80 mil toneladas al año es que nosotros vamos a empezar, si yo quiera, a tener también participación concretamente. Las condiciones de arancelarias, nosotros requerimos que sean las mismas, por lo menos las mismas que tienen los países como Estados Unidos o Canadá que están llegando con, o España, que están llegando, que están ingresando con sus productos porcinos a Taiwán. Por lo menos tienen que ser con esos aranceles. Pero vamos a pelear aquí nuevamente para que en el menor tiempo posible también ingresemos, si es posible, sin aranceles a ese mercado. ¿Cuál es el objetivo de la producción anterior que estudiaba fundamental en la carne, hay una delegación de la Unión Europea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo de la producción de la producción? ¿Cuál es su objetivo de la producción de la producción? Vino también un senador de la Nación. Vamos a trabajar conjuntamente para prepararnos a tener todo tipo de certificación de producción sostenible, para que nuestros productos puedan ingresar a los mercados preferenciales que mejor pagan, que mayor cantidad pagan sin ningún tipo de problemas. Ustedes saben que en este momento los paradigmas de la apertura de mercado han cambiado. El tema de la producción sostenible es fundamental. El tema de la producción con respecto al medio ambiente y a otros parámetros relacionados es fundamental. Vamos a tener la visita de una delegación especializada de la Unión Europea que va a empezar a trabajar con nosotros para que nosotros podamos tener certificaciones de agencias especializadas, de instituciones especializadas, con los cuales vamos a asegurar de que nuestros productos puedan ingresar a los mejores mercados que mejor pagan. Vamos a iniciar esto a la hora del 5 y el 6 de diciembre en una iniciativa que hemos tenido de solicitar la presencia de ellos. Una iniciativa que va a hacer que técnicos de la Unión Europea vengan, en un programa que va a hacer que trabajemos diversas instituciones y agencias del Estado paraguayo junto con el sector privado y que apunta, repito, a tener asegurado en el futuro para todos los productos de la carne y sus derivados, como el cuero, siempre el mercado abierto en Europa, en este caso que es uno de los mercados que mejor pagan por nuestros productos. Gracias.